Música Queridos amigos, este es su programa Sector Respect. Hoy tenemos la presencia de la fascinante maestra Lula Ross, un ser humano extraordinario, una bellísima mujer, un ser humano divino de verdad, fascinante. También tenemos un paseo por la galería Le Cirque, donde se encuentra la exposición Sentimientos Cristalizados, que son unas maravillosas esculturas en vidrio. Muchas sorpresas también, música, canciones. A nuestros patrocinadores, que tanto le agradecemos también. Y a ustedes, muchísimas gracias. Me acompañan en el Sector Respect. Música Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Música Música Estamos viendo Sector Respect. La comida más deliciosa es la de la taquería, la Lupita. Te adoro Pedro, es la mejor cochinita, el mejor lechor, el pochuc, los papas sures, el relleno negro, relleno blanco. Te adquirí a la Lupita. Música 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 Oriflame, yo recuerdo y llamo el solar, como ustedes saben que he estado promoviendo. Solar de Oriflame. Música Queridos amigos, me siento encantado de estar acá, es un honor de verdad estar con una maravillosa persona, una guapísima maestra, Lula Ross. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo también feliz de que estés aquí, la verdad. Muchas gracias. Bienvenidos a su casa y pues... Huele riquísimo, pensé que estaba yo en MasterChef. No, 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 ese es otro programa. Aquí huele rico porque la maestra Lula hace sus karaokes y obviamente hago mi tiendita, vendo, hago mis cosas para vender. Maestra, ¿por qué no me había invitado aquí? Yo lo anuncio en el Face, lo pongo y quien me pide la dirección por inbox, yo los invito. Yo, yo espero gente que a veces, no es que no conozca, que conozco del Face o así, me dicen, ¿puedo ir a su karaoke? Obvio, claro que sí, pueden venir, tiene un costo de 40 pesos y claro que sí, puede venir quien quiera. Pues maestra, usted también es foniatra y es maestra de campo. Sí, sí, estudié, estudié foniatría, estuve en un curso de cuatro años que estudié en Londres y llego, obviamente, médico, ahora la foniatría musical, porque obviamente aquí en México no puedo ser foniatra porque no estudié medicina previo, no, no soy médico, entonces, obviamente, médico a lo que es la cuestión musical. Pero obviamente he estudiado muchísimo foniatría y sigo estudiando porque obviamente me gusta que mis alumnos realmente cuiden, cuiden sus cuerdas, cuiden su garganta, cuiden absolutamente todo lo que tienen que cuidar y que sepan realmente qué sucede en su cuerpo a la hora de cantar. De repente podemos cantar con la garganta, ¿no? No, 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 no de repente, no de repente, siempre se tiene que cantar con la garganta por una simple y sencilla razón, las cuerdas vocales están en la laringe que pertenece a la garganta. Entonces, eso de que no uses la garganta para cantar, ¿entonces con qué me vas a hacer el sonido? Le dicen, hazlo con esto, a ver, hazme el sonido con esto sin usar las cuerdas, hazme el sonido con esto, no, sin usar las cuerdas, sin usar las cuerdas. No puedo, es imposible, ¿verdad? Es imposible. Y luego dicen los maestros de canto, no, debes de cantar con la garganta, a veces así dicen, no, bueno, no sé con qué maestros. Estar mal enfriado. Sí, no debes de lastimar la garganta, por eso se usa, hay diferentes métodos para no lastimar la garganta, eso sí, pero no usarla sería imposible porque las cuerdas vocales están en la laringe. Así es. No hay claringe, no hay sonido, no podrías emitir sonido. Entonces, ¿podemos tomar clases con usted? Por supuesto. Sí, ¿las clases es de lunes a sábado? Las clases es de lunes a jueves y sábado. Muy bien. En la mañana tengo en horarios maritinos, de once, de doce, una, y luego en la tarde tengo cuatro, cinco, seis, y dos días a la semana, lunes y miércoles, de siete. Y esos adorables hermanos que están allá, esos grandes artistas, ¿siempre vienen por acá? Ah, claro, claro, son grandes amigos, ahorita Alonso Pérez, ya te contaste el favor de prestar el equipo, la verdad le agradezco muchísimo porque... Este... Un adolescente, tú eres... Un gran artista, un gran amigo. No, claro, no, es... y una excelente persona, y obviamente, Rod, pues, ¿qué se puede decir de Rod? Dios mío. Excelente artista, estuvo en la academia, es el único en miércoles que ha estado en la academia. Así es. El único. Y, obviamente, tenemos muchos planes con Rod para hacer aquí cosas nuevas. Es un gran artista, es un gran artista, es un jovencito, interpreta... Todo, no, 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 aparte te voy a decir algo, monta voces, para mí es, de verdad, son dos personas que montan a nivel nacional como nadie, que son Beto Castillo y Rod Mendoza. Sí, sí, qué barbaridad, y además los dos están con la novia de México y con el demás grupo, ¿no? Claro, están con Angélica María, están con Enrique Guzmara, ahí se presenta Rod, por eso es que Rod está viviendo ahorita en la ciudad de México. Pero pronto, ojalá que nos dé una sorpresa y ya, ya los espuestremos. A nivel nacional, internacional. Sí, claro. Claro, porque se presenta en el auditorio y donde se presenta, obviamente... Es un artista de alto nivel, Rodrigo, y muy chavito. Muy chavito, y obviamente donde se presenta Enrique Guzmara y donde se presenta Angélica María, él hace foro para... Ahí la vi también usted, en el casino, ¿no? Ah, sí, cuando vino Angélica María. Y Beto. Claro, porque no, realmente ese día no venía Beto, venía este... ¿Tú estabas hace dos años? Sí, claro. Ah, de veras que subí a cantar, que ella me dijo que canté el hombre de mi vida. Ah, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Maestra Lula, es usted maravillosa, ¿nos va a dar su correo también? Mira, realmente casi no uso correo. ¿Es el Facebook? Es el Facebook, es Lula Ross, hay dos, uno me lo hackearon, pero el... Bueno, los dos estoy de negro, pero lo van a ver por la fecha, hay uno que tiene fecha reciente, y donde están las publicaciones recientes, es el que es bueno, y el otro obviamente ya no se puede usar, porque yo no puedo entrarme, lo hackearon, y obviamente está inservible. ¿Cuándo empezó la maestra Lula como profesora? Uy, en 1984, pueden hacer cuentas. ¿Fue como profesora o fue como cantante? No, fue... yo realmente empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar canto, empecé a estudiar muchas cosas, porque yo quería dedicarme a esto, pero me fui inclinando más a ser maestra de canto, y empecé a dar clases de canto en 1984. Muy bien, ¿y usted no era nación más? Yo nací en Chilangolá. Ya, qué hermoso lugar, el centro histórico es lo más bello, y la calle de Madero. ¿Le gusta la calle Madero? Me gusta toda mi ciudad, la amo, amo mi ciudad de México, pero me da mucha tristeza, que ahora sea una ciudad llena de delincuencia, de tantas cosas, y yo la verdad estoy feliz, feliz, feliz de vivir en Mérida. Amo Mérida, tuve un hijo aquí en Mérida, obviamente, tengo un hijo yucateco, tengo ex marido yucateco. ¿Sí? Sí, claro, tengo un hijo de marido yucateco. ¿Cuánto tiempo hace que está por aquí, por esta ciudad? Bueno, cuando me casé, viví aquí ya un tiempo, y siempre he tenido mucho amor por mi suegra, que es de verdad como mi madre, la quiero muchísimo, y ahora que ya no quería vivir en la Ciudad de México, decidí regresar para también estar cerca de ella, y ella muestra aquí, mi ex marido también está aquí. Muy bien, y ella está bien, está perfecta a su suegra. Sí, está bien, está bien, sí, sí, sí. Qué importante, ¿verdad? Yo también siempre quiero mucho a mi suegra. La quiero muchísimo, mira, de hecho tengo a mi mamá, mi mamá está en un cuadro, o sea, no lo pueden ver, está mi mamá ahí atrás de Alonso, ¿verdad? Pero ella... Y tengo a mi suegra, tengo a las dos. ¿Y su mamá está en México o...? Mi mamá está en el cielo. Está en el cielo. Mi mamá está en el cielo. Pero está en el cielo y al mismo tiempo está acá. Ah, está en mi corazón, obviamente, siempre. Pero sé que está... Yo le rezo, le rezo a Dios, y sé que Dios cuida de mi mamá, que está... Pues, como que fue una muy buena mujer, murió muy jovencita, murió de 22 años. O sea, que yo creo que... Sí, yo tenía tres meses de nacida, yo estaba muy pequeñita, entonces... Yo realmente, lo único que sé es que, pues, hasta que vivió, que fue muy joven, fue una muy buena jovencita, una muy buena mujer. ¿Cuál es su nombre? ¿Es un mamí? Eh, Catina. No, Catina. Catina. Y de mi suegra es Teyma. Teyma, es muy bonita también. ¿Y ella es chucateta? Ella es chucateta. Y creo que estos cuadros los hizo don Hermilo Torre Gamboa, ¿no? No, ese cuadro... Es un pintor muy conocido, y este cuadro lo hizo Miguel Duarte. ¿Ah, sí? Miguel Duarte sí es chucateta. Miguel Duarte sí es chucateta. Qué maravilla. Pues buenos artistas ahí acá. Miguel, ¿a Miguel Duarte sí lo conocías? ¿Conozco a don Hermilo Torre Gamboa, que vive más o menos por acá cerca? No, él de ese lo pintó Miguel Duarte, hermano de la Noya Duarte. Creo que ya habían sido señoritas México. Ah, no, no, ella había sido, exacto, no, no, ella sí había sido señorita Yucateta. Cuando se llamaba así señorita Yucateta. Algo así, sí, así es. Amigos, se están viendo, se tome el pe. Entonces seguramente conoces igual a mis maridos. No sé. Quino Rosas. Ah, sí, cómo no, qué barbaridad. Una gran persona, entonces ella es su mamá. Es su mamá. ¿Qué, qué linda es? Qué lindo usted, qué bueno que se lleven. Ah, claro, por supuesto. Es una enseñanza, estamos acá en este programa que se llama Sector Respect, y estamos hablando de las personas que siempre van a ser parte de nuestra vida y además tienen un hijo con un cómico. Claro, yo de hecho, este, obviamente estamos negociados, pero... Pero se llevan, se tienen cariño. Sí, nos vemos, nos saludamos con todo respeto. Qué maravilla. Sí, porque no, no hay, porque no. Eso debe de ser eternamente y siempre. Sí, pues yo digo que sí. Yo tengo dos cuñadas por parte de Lido que son maravillosas conmigo, son excelentes. Telma y Karina, y las dos son maravillosas personas conmigo. Mi suegra, bueno, la adoro y yo, de mi parte, pues yo no tengo absolutamente... Y creo que de parte de él tampoco, obviamente, cada quien tenemos nuestra vida y nuestra privacidad y nuestra forma de... Seguramente la quiere mucho, como una gran amiga y como la mamá de bebé. Claro, pero ya nuestro bebé tiene 32 años, ya es un hombre. Es un bebé. Sí, creo que para las mamás siempre es un bebé, ¿verdad? Pero, pero sí, este, ya. Ahora mi bebé es Lola. Es lo que iba a preguntar, ¿Lola se llama? Lola. Y Raza, dile, a mí me recogieron, me recogieron unas veterinarias en la calle y me trajeron con la maestra y tengo cuatro años de vivir feliz, gracias a Dios. Es tan primorosa, ¿verdad? Estás preciosa y no sabes de qué raza, está como... Es Maltés, es Maltés. Estás más bonita que las Maltésas todavía. Pues yo la adoro, la adoro y es mi Lola, venga de donde venga. Muy bien. Maestra, entonces vamos a estar viniendo a los carros. ¿Cómo crees? Tienen costo de 40 pesos. Tienen costo de 40 pesos y aparte la tiendita. Oiga maestra, es ser huichón, es hojaldra, ¿qué más? Ahorita nada más tengo eso. Eso es lo que más me gusta a mí en la vida. Pues muy bien. Maestra, no me quiero despedir, pero tenemos un evento, bueno, dos. No te preocupes. Vemos a estar viniendo. O sea, muchísimas gracias. Es un honor, es usted muy bella. Yo creo que lo que nos ha dicho hoy nos va a estar enseñando muchas cosas, porque muchos estamos padeciendo o pasando por momentos extraños, terminando una relación, un matrimonio de tantos años, un noviazgo, no sé. Y luego creo que hoy tengo que entrevistar a Luzo Pérez Yates y a Rodrigo. Pues sería muy bueno porque son gente talentosísima. ¿Y ellos son sus alumnos también? Son mis alumnos. ¿Vienen a karaoke y también toman clases? Claro, claro, por supuesto. Y tengo excelentes cantantes, excelentes cantantes. Eso debe ser. Sí, imagina que no te puedes quedar al karaoke porque de verdad te llevarías varias sorpresas. Hay cantantes excelentes, de verdad. ¿Y Rodrigo va a cantar? Por supuesto que va a cantar Rodrigo. Pero va a jugará, porque eres de esos artistas muy famosos, muy tan talentosos. No sé dónde, hay varios muy buenos, por ahí anda Yair. ¿Yair? Yair de aquí. Hay otro Yair, pero este Yair es muy bueno. Yo pensé que Yair... No, mira, ya está Yair. Sí, ya sé, con él metí una mesa. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, Yair es, no sabes qué bueno, es Calidi, que es buenísima cantante. Hay muchos muy, muy, muy buenos cantantes. Maestra, que Dios se acompañe a cada instante. Y a la carita y a su mami tan hermosa que se fue quizá antes de tiempo, pero pues Dios sabe todo eso. Y está en su corazón y a su lado y en el cielo y en todas partes. Y me saluda mucho a su suegra, al señor Rosas, a su niño, bueno, que tiene 32. Que bendiga, maestra, hermosa. Gracias, gracias. Que bendiga, es que esté preciosa. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos vemos pronto? Nos vemos pronto. Amigos, se están viendo, Sexto Respect. Para que me desmaquille o se me vio tan bonita. Sear Evolution Cosmetics. Los mejores productos próximamente, así como que, así como que lo más nice. Sear Evolution Cosmetics. Sear Evolution Cosmetics. Me gusta. Me gusta. Sear Evolution Cosmetics. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¡Gracias! 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 Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu cuerpo Que el corazón quedó preso Cercando a los cederos Engrave tu nombre en mi barca De una semana marineras Y el corazón quedó preso De tu cuerpo De ti Como una ola En tu alma Chicantura Y como una ola De fuerza De caricia De espuma blanca Un amor de caracola Como una ola ¡Gracias! 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 Y adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calle 59 rumbo al centro es un lugar repleto de historia, edificios de mucho valor arquitectónico y artístico. El centro de Mérida es considerado uno de los sitios más bellos. La iglesia de tercera órgana fue el Jesús. Se construyó de 1761 a 1780, siguiendo los planos elaborados por Isidro Díaz y Esteban Lozano. La torre se erigió en 1857 y su autor fue Carl Zichelich. El Parque Morelos fue creado en 1915. Pero se conoce como el Parque de la Madre. Tiene un monumento a la maternidad, reproducido en mármol del original, ubicado en París, Francia, obra de Alfred Lenoir. Este monumento fue donado en 1928. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! El Teatro Péon Contreras, inaugurado el 21 de diciembre de 1908, diseñado por los arquitectos Pío Piacentini, Enroco Deserte y Fernando Seiko, es ahora sede de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Alberga eventos nacionales e internacionales, teatro, ópera, música, danza, espectáculos infantiles, festivales y conferencias. ¡Gracias! 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 Los mejores productos próximamente Así como que Así como que lo más nice CR Evolution Cosmetics CR Evolution Cosmetics Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez al Calvario Con una cruz Acuesta Aquel Que también por amor Le entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente Se besan En las alas De las mariposas Los colores se crean Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza El color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Una noche cualquiera Los amantes Se entregan Y en las alas De las mariposas Los colores se crean Por amor Ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por amor Por amor Por amor Lo que fuera mi suerte Se cambió Por amor Por amor Soy de ti Y seré Para mi vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor 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 Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor, 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 por amor. Ahora regresamos a hacer tu respeto como suena Petillo. La hermosa Rosa Gloria Chagoyán hay el jueves madrina en Total Play y hoy en el programa Sale el Sol de Imagen Televisión. Un abrazo y felicitaciones a la hermosa Lola La Trailera. Cuando supe toda la verdad, señora, ya llevaba dentro de mi ser. Señora, ya mi mundo era solo él y su sombra. Cuando supe, quisiste a usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, yo llevaba dentro de mi ser. Señora. 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 Gracias por ver el video. 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 Para que me desmaquille o se me veo tan bonita. Siar Evolution Cosmetics. Los mejores productos próximamente. Así como que... Así como que lo más nice. Siar Evolution Cosmetics. Siar Evolution Cosmetics. Ahora regresamos a... Y... Libre... Sin miedo... Libre... 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 Sin miedo... Sin miedo... Sin miedo... Sin más razón... Sin más... Sin más... Sin más... ¡Suscríbete al canal! Hasta luego.